Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Respetamela, eh, respetamela Cha, oigo, como digo Pues sí, güey, no mames que no ves Y espérate, que aún no has visto nada No digas mamadas, Master Moraleja, no te metas con morritas, ellas también saben machetear Mucho mucho más tarde Lo entiende Perdón, esto no es para tomárselo a broma Esto nos demuestra que los problemas se resuelven hablando Hablen, dialoguen Esa es mamona, güey, tampoco Ya no puedo más Pero luego esta mujer es muy sospechosista Tengan cuidado con ella, por favor Señor, usted siempre de descofiado Cármese ¿Qué suerte tienes? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Sí ¿En serio? No, 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 no Bueno, dile que sí Se debería hacer yo Más tarde, esa misma noche Wow Cinco segundos, aquí acaban de pasar y muchas cosas Vamos a ir poco a poco Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Mientras tanto... Ay, ya sé lo que tienes. La palabra con A. Sí, anemia. Así se habla. ¿Ya lo oyeron? Ay, el amor. Este niño es sucio y eso me encanta. ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir. Es que todo fue tan rápido, güey. Voy a hacer que no he leído nada. Esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Wakasa Sahara-san? ¿Por qué estoy dormiendo así? Incluso, con una cara de... No preguntes. Solo gozalo. No puedo creer que el sol no se quede. ¿Esto es así? Es el día más feliz de mi vida, cabrón. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¿Qué haces, Himari? ¿Es que estoy esperando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo. La verdad, las cosas como son. Y si no llegamos a un acuerdo, pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia que te... Wait a pestil! estaré sin owallos y no se divisions cómo se enfrentan, pero brafinde roster. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué haces? Peque haces... ¡Suscríbete al canal! Ok, no esperaba esto